hola aquí de nuevo con ustedes soy marlet y les invito hoy a que se queden a ver una receta fácil de pollito yo le puse por nombre pollo a la piña lo puedes poner como tú quieras acompáñame a ver esta receta es bien facilita vamos a estar ocupando caldo de pollo pimienta una lata de piña ajo celer y tomates y chiles guajillo yo aquí usé dos libras de piernas de pollo entonces las voy a sofreír un poquito con sal y pimienta nada más en un poquito de aceite nada más las vamos a sofreír en si no es que se van a cocer creo que siempre digo esto y vamos a atarlas aquí friendo hasta sufriendo digo mientras tanto los chiles rojos que son chiles guajillos los vamos a poner a hervir en una poquita de agua hasta que queden suaves para después licuarlos y el pollito ahí lo vamos a dejar que se esté sofriendo vamos a licuar los chiles con ajo cebolla y un poquito de mejorana y vamos a rebanar cebollitas así en media rodaja yo usé dos las dos la morada y la blanca porque me gusta la blanca y también me gusta mucho la morada que le da buen sabor igual el jitomate lo vamos a cortar así en medias rodajitas cuando el pollo ya esté listo esté sofrito lo vamos a retirar de ahí pero en ese mismo aceite todo vamos a freír esto que estamos rebanando que va a ser el tomate la cebolla el céleri o apio mire aquí ya lo quite y en esa misma grasita y voy a crear a freír lo que rebanamos para que agarre ese sabor del pollito esta receta es muy fácil muy poquitos ingredientes pero muy deliciosa la puedes acompañar con arroz con tortilla con pasta con lo que tú quieras hasta con tostadas si quieres nada más de menuzas el pollo entonces entonces aquí vamos a sofreír también todo esto para que suelte el sabor el sabor y el jitomate también el color y vamos a sofreír sofreír yo aquí le puse pimienta un poquito más de pimienta y de sal y cuando ya está el sofrito le vamos a agregar la lata de piña cortadita y escurrida también el jugo de la piña lo vamos lo usé cuando licué los chiles le puse una taza del jugo que salió de esta piña y una taza de agua nos debe no nos debe de quedar como un caldo sino más bien va a quedar espesito vamos a sofreír y cuando esté listo vamos a colar el chile aquí con el jugo de piña esta comidita nos va a quedar un poco agridulce va a estar entre picosa y dulce y así tú la quieres más picosa le puedes agregar otro tipo de chile también como el chile de árbol otro chile que tú conozcas que pique yo la verdad siempre solo lo hago con este chile con chile guajillo también me gusta agregarle chiles en vinagres me gusta el sabor que suelta también y la hojita de laurel aquí se la vamos a poner solamente una porque como lleva dulce de la piña para que no tenga mucho mucho sabor a laurel y pues ya va a llevar un poquito de vinagre de los chiles a mí me gusta ponerle 23 chiles después agregamos los pollitos ahí y vamos a dejar a hervir con fuego bajito tapada la olla hasta que el poquito se nos acabe de coser ahí ya no va a tomar mucho tiempo porque ya casi estaba sofrito verdad entonces nos va a ser más rápido con que ese cosa de verdad amiga les invito que hagan esta receta que vean que está bien rica bien fácil para esos días en que no hayamos que cocinar y sólo tenemos poquitos ingredientes hay que echar mano de lo que tengamos sacar provecho lo importante es que quede rico disfrutemos miren a mí nunca me faltan estos chilitos siempre tengo aquí mis chilitos y bueno chicas si les gustó el vídeo denle like y suscríbete si eres nueva yo aquí vas a encontrar recetas variadas mexicanas de brasil inventos míos pero si te digo van a estar ricos suscríbete amiga te invito y muchas gracias a todas las chicas que ya se escribieron y que me dejan muchos mensajes bien bonitos me inspiran y les mando muchos besos muchos abrazos bendiciones que dios las bendiga las guarde esta semana amén bye hasta pronto